¡Hola Dreamers! Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a Vancouver. Vancouver es la principal ciudad de la costa oeste de Canadá y de la región de British Columbia, una ciudad cosmopolita dominada por el paisaje de las montañas, enclavada en la naturaleza misma y en la que aventuras al aire libre y urbanas nunca te faltarán. Te llegamos. Al salir del aeropuerto nos dirigimos al SkyTrain, el cual nos llevaría directo al centro de la ciudad. Nuestro vuelo arribó a Vancouver a las 6 de la mañana, por lo que nuestro hospedaje aún no estaba listo. Optamos por dejar nuestro equipaje y así dirigirnos en búsqueda del autobús turístico. Vamos a ir, estamos buscando el camión, pero no sabemos dónde pasa. El autobús turístico lo puedes tomar desde el Canada Place, así como también aquí podés adquirir los tours para las atracciones de la ciudad. Nosotros optamos por solo tomar la ruta parque. En lo que hacíamos tiempo para regresar a nuestro hospedaje, recorrimos gran parte de la ciudad a bordo del autobús, algo que nos sirvió bastante para poder elegir después cuál sería nuestra primera visita. Moríamos de hambre, así que decidimos bajar en la parada del Stanley Park. No está de más decir que los paisajes de este parque son verdaderamente increíbles. Después de caminar un poco, por fin encontramos un lugar donde comer. Al término de nuestra comida optamos por volver a nuestro hospedaje, ya que el vuelo había sido de madrugada y necesitábamos descansar un poco. Eso sí, paramos antes en el centro de información del parque para volver al día siguiente. Para nuestra aventura del día elegimos rentar bicicleta y con ella recorrer el Stanley Park. Sin duda, una de las mejores actividades para realizar en Vancouver. Si quieren rentar una bicicleta lo pueden hacer en la calle de Demon East, Georgia. Nosotros lo hicimos en este, en este, aquí. Y comenzamos nuestro recorrido, el cual duró aproximadamente tres horas. Durante el mismo parábamos sobre algunos lugares del parque. Algunos de diversión. Y otros con vistas increíbles. Nuestra aventura en bici finalizó en English Bay, lugar que por cierto se convirtió en uno de mis favoritos de Vancouver. Ciudad que seguiremos recorriendo en otro video. Y recuerda, si este te gustó, no olvides suscribirte, compartir y comentar. Soy Denixe, sigamos recorriendo el mundo. Hasta la próxima aventura. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!